Te confieso que me pasa cada dos por tres Pero cuando pasa raza Sé que tuve mi momento y lo desperdicié Pero mira que linda luna Hace tanto que no te veo Lo que te digan y yo me lo creo Cada vez que te sigo me mareo Pero mira que linda luna Estas ganas de verte me están quemando Me están quemando Necesito encontrarte y ponerme fuerte de vez en cuando Permitíme el arrojo De perderme en tus ojos Vas a ver que te encuentro Te confieso que me pasa cada dos por tres Pero cuando pasa raza Y si un día fui tu dueño no lo supe ver Pero mira que linda luna Y mañana no vamos a hablar Pero tenemos la noche entera Ya habrá tiempo de resucitar Estas ganas de verte me están quemando Me están quemando De perderme en tus ojos 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 De perderme en tus ojos